Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos gozando Mi vecindita me anda diciendo, mi vecindita me anda diciendo, contigo gordo Con los cuerdos, zapabito zeta, hijo para el cayuco, onda pichicayuco, ya que se moche con el pomo Sabón, lumbia, venga a los máximos, cachis, cachis, cachis Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere, con que eres Canchis, canchis, baila, mostro sincerino, canchis, canchi, canchis, canchis, baila, mostro eterno Canchis, Canchis, Mercedes, cuando llega el famoso Chaco, esa señora con su marido, esa señora con su marido, toda la noche, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis, de vez en cuando. Ay, ya ni hueso, chucho, ven, chuchu y chicha, aquí. Esa chiquillano, para mami, no veo un perro, chiquillano, ya puede berrichar, pero ya ni hace que la niña. Canchis, Canchis, baila la danza, canchis, canchis, la señora, a canchis, canchis, la danza, canchis, 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 y dice así. La señorita cuando se case, la señora cuando se case, hay noche, canchis, baila la danza, canchis, 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 can Ya con la profesión nuevecita es... ¡Ojalá! El Ganchis Ganchis Baila mal Tintasis Sabon Baila mal Tintasis Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando Vamos bailando, vamos cantando ¡Hueña Jami Mancantaro! ¡Seguento Paxista! ¡Huecito Jami Cito! ¡Hasta la muerte! ¡Huevina a reconocer! ¡Huevina a rengatanza! ¡Huevina a rengatarnos! 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 El Pikachu es el tóxico mayor Somos vivos y salamos La que tos y medellatemos El famoso cabra Perrodillo Tongo papo pasar El Kusa Chiqui Juana Pato Woky Paz y el Flicko Bateri el mozo Buenas cuantaña mosca Pecas de a diez Tú te lo sé contra Kanchis, Kanchis Sabado Bocache cancha macos De la plazuela La pinta de Guamantla La rola de La niña triste La de antaño Y que escucha toda madre Para eso casi la banda De la bata bonos Guamantla Y mi marrón o crackis Y mi de mi pol Pachicha O de las damas de estos Hay hombre La pierro, la chiquilla Guarichi, Baja Bicutún La pequeña deli El Campanas Esa chiquilla no Hay obvio Esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe Kanchis, Kanchis Baila la danza Kanchis, Kanchis La señorita Anelie Pikachu Baila la danza Kanchis, Kanchis Organizaciones Devención de las mejores Organizaciones Kanchis 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 El Pochoto, así dice el Pochoto, al ser el Pochito, de Chantipa, y su linda esposa, y seguimos más tóxicos que nunca. ¡Suscríbete y activa la campanita!